Siempre es más oscuro, antes de amanecer. Saludos, soy Robelio Figueroa y hoy me dirijo a ti porque Puerto Rico te necesita. Durante meses has escuchado a los candidatos del PNP y el PPD hablar de cambio. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cambio a qué? ¿De rojo a azul? ¿De azul a rojo? ¿Eso es cambio? Los partidos de siempre son los responsables de la situación económica en que nos encontramos. Ahora, durante las décadas que han estado en el poder, nuestros problemas han seguido siendo los mismos. Porque no van al gobierno a trabajar para ti, sino a trabajar para ellos. A darle contrato a sus donantes, sin importar si esos contratos son buenos para ti o no. Y en estas elecciones van más allá, pretendiendo que tú escojas entre unas opciones que son inaceptables. O el gobernador actual, o la legislatura actual, u otro desastroso gobierno dividido. Esas son las únicas alternativas que te ofrecen los partidos de siempre en estas elecciones. ¿Qué cambia es ese? Lo cierto es que quien único puede lograr los cambios que Puerto Rico necesita eres tú, con tu voto. En tus manos está el poder para sacar a Puerto Rico del estancamiento en que se encuentra. Un estancamiento que ha sido producto de largos patrones y abusos de parte de estos partidos políticos que han acabado ahogando tu esperanza. Por décadas han mantenido a nuestro país dividido, con miedo. Esa ha sido su herramienta principal para mantenerse en el poder. Te han hecho pensar que nada se puede hacer sin ellos. Que solo votando por ellos se pueden ganar las elecciones. Entre otras cosas, te han querido hacerte creer que los electores no afiliados son solo un 5% del electorado total. Pero lo cierto es que en Puerto Rico hay más de 900 mil electores no afiliados. Esa fuerza electoral es la más grande en nuestro país. Tú probablemente eres parte de esa fuerza. Y juntos vamos a hacer historia. Puerto Riqueños por Puerto Rico trae un completo programa de gobierno diseñado para atender verdaderamente nuestros problemas. Establecer una economía saludable y bajar tu costo de vida. Somos la única alternativa electoral que te permitirá sacar del gobierno la corrupción de los partidos políticos. Cuando estés en la caseta de votación, pregúntate. ¿Tú quieres un gobierno que venga a trabajar para los partidos políticos? ¿O tú quieres un gobierno que venga a trabajar por Puerto Rico? El poder para transformar a Puerto Rico está en tus manos. Usa tu voto para traer prosperidad a tu familia. Para bajar tu costo de vida, usa tu voto para devolverle el encanto a Puerto Rico. Porque no somos ni rojos, ni azules, ni verdes. Por encima de todo, somos puertorriqueños. Y nada puede derrotar a un Puerto Rico unido. Comparte este mensaje con tu familia y amistades. Y el 4 de noviembre, vota por ti. ¡Vota por Puerto Rico! ¡Vota por Europa! ¡Vota por Puerto Rico! Gracias por ver el video.